Lo más triste de eso es no saber si los vas a poder volver a ver. Te digo, te vas de Cuba con lo que te cabe en una mochila y lo que te llevas en el corazón. Te vas aquí, no sabes si se va a morir mi abuelo primero o si a mi mamá le va a pasar un carro por arriba mañana. No sabes. Simplemente te vas, te vas porque aquí no tienes vida, porque tienes que hacer una vida en otro lugar y no te lo puedes llevar dentro de la mochila. Lo dejas todo. Mucho trabajo. Para poderles dar una, tener una carrera para que cumpliera sus metas, porque su objetivo y su sueño era ser médico, es ser médico, es ser médico. Y no es fácil. Es ahora o no es nunca. Y lo hago también por mi niña. Yo sé que ella lo entiende. Yo sé que ella lo entiende y que si nos ha apoyado en esto es porque ella sabe que mi hermana y yo no vamos a ser médicos por muchas cosas aquí que nos le impiden. Pero quizás a mi hija sí lo puede ser. Bueno, acá un rato me apago. hago así y ya me muero, me muero, caigo muerta ¿Dónde tú estás? No importa, no importa Ya se acabó la pesadilla ya Ya estamos en la vaca Ya se acabó, ahora España se ha dormido Ya se acabó la pesadilla ya Ya se acabó la pesadilla ya Ya se acabó la pesadilla ya Ya se acabó la pesadilla ya